¿Qué ha pasado con las asignaciones de Mi Casa Ya en el 2024? Aquí te traigo el resumen de los tres primeros meses del año, cómo nos ha ido con asignaciones para el modelo tradicional de Mi Casa Ya y el nuevo modelo de preasignaciones para viviendas VIP, viviendas de interés prioritario de 90 salarios mínimos. Este video lo hago por este comentario porque esta persona se acercó al banco y el banco le dijo que no habían recursos para Mi Casa Ya, pues les cuento que esto es mentira porque para este año existen 50 mil subsidios y hace poco el Ministerio de Vivienda publicó las estadísticas oficiales que son las que vamos a revisar. Entonces ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio de Vivienda y en el banner que dice Mi Casa Ya ingresan y acá sale esta nueva estadística, esta yo no la había visto por ejemplo, y está muy clara la información, subsidios para el 2024 son 50 mil cupos de los cuales han asignado 9 mil 567, esta información es al 22 de marzo, quedan 40 mil 433 disponibles del 2024, subsidios para el 2025 50 mil cupos, han preasignado 169 subsidios para viviendas VIP, o sea eso es muy poquito porque sabemos que hay mucha gente buscando el subsidio de vivienda, entonces 169 preasignados me parece muy poco, y pues quedan todos estos subsidios para el 2025 y para el 2026 50 mil subsidios en total. Les doy un poco de contexto, en el 2023 semanalmente se aprobaban entre 1700 a 2500 subsidios, este año la aprobación semanal ha bajado a 1100, ¿será que sí vamos a utilizar los 50 mil subsidios? ¿O nos utilizarán todos? ¿Ustedes qué opinan? ¿O por el contrario será que nos faltará dinero? ¿Ustedes qué opinan nuevamente? Los leo en los comentarios. Si quieres estar enterado de todas las noticias de los subsidios de vivienda,